muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno decía francisco garcía para mes uno de los grandes inversores españoles de todos los tiempos que la inversión es un negocio a largo plazo donde la paciencia marca la rentabilidad y esto creo que a día de hoy para la mayoría de vosotros tiene ser una realidad brutal y es lo que hay la paciencia paga ahí están las cosas bien hoy vamos a hablar de un montón de cosas bueno de un montón de cosas tampoco demasiadas pero unas unas pocas para las peticiones que habéis hecho a tiempo si hay alguna más por ahí ya lo siento a la leche si no he hecho un ojo una cosa que quería explicar vale es el tema que es una pregunta recurrente es el tema de qué pasa con mis bitcoin en los exchange en vainas en kraken en coinbase bien o en cualquier otro exchange que no sea descentralizado que esos bitcoins no los tenéis no son vuestros no no te los están custodiando en teoría están a tu nombre ahí demás pero tú no los tienes tú solamente los tienes uno si los tienes en un wallet descentralizado metamask y similar del cual tú tienes las claves privadas o en un ledger del cual tú tienes las claves privadas entonces si eres dueño y esos esos bitcoin si están dentro de la blogs y si están dentro de tu a tu nombre y en tu poder no los puede manejar nadie más lo que esté en un exchange no lo tienes tú no es tuyo eso es la realidad a partir de ella cada uno que tome sus conclusiones y mañana un exchange desaparece o tienen problemas tú el bitcoin no los tienes bien dicho esto comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a hacer un montón de cosas súper chulas y ha habido un pícaro que me ha dicho que no ayer cuando enseñaste lo del curso y nos dijiste lo de la oferta de tu cumpleaños que sí que hay una oferta mi cumpleaños es el 19 es dentro de cuatro días y hay una oferta especial de un precio con un mínimo de no retorno que no vais a volver a ver vale el que esté interesado que me mande un correo a cripto news tv arroja mil punto com oa cursos arroba cripto sarx punto pro y no nos enseñaste la segunda parte del curso tú nos enseñaste lo que venía al principio estos dos bloques dicen pero pero el de análisis que es el que más me interesa como que no lo enseñaste digo bueno no pasa nada pues ahora lo enseño entonces bueno dentro del bloque 3 que ese bloque de análisis el bloque que todo el mundo desea llegar rápido 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 pero que tiene su razón para llegar a ese ritmo y en ese punto el de análisis tiene 15 temas análisis fundamental fundamental de cripto monedas análisis técnico errores típicos análisis técnico fundamental fundamental versus técnico flexibilidad en análisis técnico análisis de valores versus análisis de futuros psicología del trading para patrones de gráficos patrones de velas soportes y resistencias confluencias short squeeze y o punto de fuga retroceso porcentuales una cripto pausa en la quita pausa ya dijimos que eran bueno un capítulo en el que hablamos un poquito de todo sobre todo ese bloque y demás luego tenemos líneas de tendencia soportes y resistencias y líneas de tendencia medias móviles medias móviles configuración y usos retroceso de fibonacci extensiones de fibonacci configuraciones y uso del fibonacci cripto sarx le voy a llamar el que no nazi el que no nazi no nazi soportes resistencia psicológicos indicadores y estocástico r6 estocástico configuración y usos macd y nube de chimoku teoría de la zona de diario el método de wake of perfil de volumen como indicador el que piense que va a aprenderlo en dos ondas de liot en el curso ya le digo yo que no vale lo demás bueno pero andar de liot no porque tienen su rollo y no a mí no se me dan bien yo las cosas soy muy franco y no me gustan no creo demasiado en ellas vale sí que tienen su tal pero bueno luego tenemos una cripto pausa trading con quito monedas 1 2 3 y 4 tipos de órdenes del tamaño de la posición del trading swing trading margin trading luego en futuros 17 temas con iniciación a los futuros quito pausa crack en futures futuros en bitmex binance futures binance futures coin m vale que es un contrato perpetuo la liquidación y formas de evitarla el precio de marca la tasa de financiación fondo del seguro auto desapalancamiento como utiliza un cripto shark los futuros el tamaño si importa si que importa esto a los pesos compras versus cruzados el secreto de los grandes retirada a una retirada a tiempo es una victoria y cuando recogemos la cosecha y luego bueno ya estrategias hall y demás entonces es súper mega completo y repito es un precio que nunca vais a volver a ver el que quiera que me mande un correo y ya está vamos a lo importante que es bitcoin dios mío fíjate que me he hecho mi propio curso y he dibujado también la línea de tendencia que se ha parado ahí joe qué cosas a ver si la pasa como un que tío lo ideal sería que la pasase se metiese contra la media de 100 se volviese apoyar aquí para luego seguir pero ya que sé mientras no pasemos el máximo y hagamos de máximos ascendentes no hacemos nada así que bueno bueno se ha explicado lo de la custodia que os quería explicar y otra cosa muy importante respecto al comportamiento de mercado etcétera que porque como consigues liquidez si estás en operaciones y demás bien yo consigo liquidez porque compro escalonado y viendo escalonado porque a medida que sube el precio mi confianza desciende mucho o sea voy al revés que el indicador es el indicador de confianza del mercado pues yo voy al revés completamente es decir hablo de trading vale una cosa es el hall que el trading lo que hacemos hacemos trading para ampliar esa cartera de ahorro que tenemos para ampliar nuestra capacidad de trading para ampliar nuestra capacidad en futuros para ampliar nuestra capacidad de liquidez es decir todo el beneficio de trading se divide vale ya a final de mes lo divide spam esto para comer esto para hall esto para tener esto para futuros y esto para liquidez y al final dices y y con qué pago con mierda para mí pero bueno da igual en la cuestión es que la parte de trading a medida que el precio va subiendo es decir vamos a poner el ejemplo aquí en diario que se vea bien a medida desde que tocamos suelo a medida que el precio va subiendo mi confianza va bajando que significa que yo vendo una vez vendo dos veces vendo tres veces que luego baja tengo liquidez he vendido todo aquí no normalmente suelo dividido en tercios o en cuartos dependiendo de cómo me dé vale eso ya es un cada uno que elija lo que quiera yo en medios o en cuando tercios o en cuartos muchas veces suelo hacer tercios en compras y cuartos en ventas me explico si yo digo voy a comprar aquí voy a comprar 1 2 y 3 lo que digo muchas veces 1 2 y 3 la picadora molinex pues compro tres veces pero cuando voy hacia arriba como normalmente he dicho que no me gustan las ondas de elliot pero suele hacer en cinco ondas pues cojo y digo vendo en la 1 una un 25% tengo 1 2 la 3 en la 3 que vendo otro 25% 4 y 5 aquí otro 25% es decir he vendido una dos y tres veces he vendido un 75% y me queda un 25 por si acaso le da por irse to the moon vale que tengo el 75% de la liquidez más los beneficios de esa subida de ese 75% con lo cual que pasa cuando llega abajo pues según baja vale y yo veo mis puntos de compra esto lo vimos aquí tenía 1 2 y 3 bueno fue fue aquí en realidad este este no lo no lo pillé fue en la media de 100 aquí tres puntos de compra que he vuelto a entrar y volvemos otra vez hacia arriba 1 2 3 4 vale donde tenemos nuestras resistencias punto de venta número 1 aquí vale 25% punto de venta número 2 lo teníamos aquí marcado otro 25% punto de venta número 3 aquí otro 25% que luego se va para arriba ya veremos de hecho lo que hizo fue esto vale y qué pasó aquí pues que me pilló una compra vale y ya volví a tener un poquito más y aquí 20 otra unidad punto ahí está ahí sigue esa esa está ahí la he mejorado en la caída pues claro de hecho aquí mejore bastante pero pero como ya sabéis los que seguís el canal tenía compras en esta zona que se han hecho vale cuál porque porque siempre tengo que comprar por ahí abajo muchas veces son de coña en las cosas como son porque mido un soporte la he dejado ahí y muchas veces sea hasta se me ha olvidado que la he dejado y de repente me dice hoy tienes esto digo hostia vamos a comprar un precio de coña pero no pero siempre la sólo procuro planificarla vale una cosa es las compras planificadas y la cosa son las entradas de ocasión por ejemplo en futuros habiendo tocado el canal que tenemos aquí hoy este canal inferior pues en futuros tienes una entrada bastante decente por lo menos hasta la ema 20 desde aquí a la ema 20 y luego ya de la ema 20 arriba pues ella sería otra cosa pero pues oye es que parece una tontería pero hasta la ema 20 es un 283 que hubo un 10x es un 28 por ciento entonces claro son otro tipo de operaciones completamente distintas vale he dicho esto bitcoin bien el movimiento bien el volumen porque hacía falta veis despertar un poquito este volumen no es que sea una grandiosa maravilla pero bien bien es lo que hace falta vamos a ver qué va a pasar en esta siguiente vela de cuatro horas con el volumen y el precio hay la clave está en romper esta línea por un lado romper está máximo por otro y irnos a la media de 100 sería el primer movimiento ideal pero lo va a lograr o no vamos a ver cosas que nos que nos dice que no dice el mercado primero de momento que nos dice bueno el r6 nos dice que ha pasado la zona de construcción vale eso ya es un eso está bien segundo que nos dice nuestro indicador que no hemos llegado todavía a pasar la línea roja vale importante no quiere decir que la pasemos y no vamos a ir todo de mundo aquí veis se pasó y se cayó y al final para abajo pero hay que tenemos que hacer por lo menos dos velas seguidas vale confirmando por arriba y bueno aunque aquí se hicieron pero está esta segunda ya era descendente no es bueno no eso no mola vale y ahí se hizo veis a ver este montoncito pues esta subidita tata vale pues ahora lo que buscamos es que ahora prosiga haga un cuerpo verde y esa subida raracata se nos venga a esa zona entonces de momento no estamos marcando el match point por ahí pero en una hora que pasa vamos a ir un poquito para atrás no para que nos que nos dice bueno pues que si estamos haciendo ese match point estamos empezando a generar un cuerpo veis que aunque la vela sea roja aquí se mantiene la zona verde eso es lo que buscamos en la siguiente si esta vela cierra aquí verde o roja no me importa en esta zona si es verde mejor vale todo está claro y cuanto más cerca tiremos de la línea de tendencia que veis como que fea se ve en una hora sin embargo en cuatro está de puta madre de maravilla si arrancamos desde aquí cayendo un poquito nuestro rsi para tirar hacia arriba mejor porque la pasaremos como a fuerza lo ideal es pasarla y apoyarnos en ella vale y más que en una hora en cuatro vale venimos aquí a cuatro horas y vamos pasarlo o venir hasta aquí y apoyarnos a esta altura sería perfecto en 50 mil 50 mil 237 con 0 3 bueno eso no es una chorrada eso sabéis que es una zona más o menos algo aproximado vamos a ver cómo sigue de momento estamos dentro de este canal que está descendiendo si lo pasa fantástico fantástico si no lo pasa pues malamente porque volveremos para abajo puede hacer la cobra es decir hacer que vuelva a caer a apoyarse en algún punto bien es en esta zona que claro es que vamos a quitar el oling one el oling juan que habéis preguntado los alumnos tenemos todos en la lingua pues todos los alumnos que no lo tengáis si alguno no lo tiene que me lo pida el v3 yo tengo el v2 instalado os doy el v.3 y estoy trabajando en la versión 2 de éste estoy en ello hay poquito a poco digo veis esta zona que he hecho aquí en cuatro horas esta zonita que ha hecho aquí descendiente que ha caído y luego enseguida rebotado porque las noticias parece ser que no han sido tan malas más allá de lo esperado entonces bueno qué pasa pues que si hacéis soportito en cuatro horas no sé pero bueno de momento lo importante es que suba que siga subiendo y que pase esta línea de tendencia vale si la tirásemos siendo un poco puristas un poquito teníamos que dejarla bueno es que claro teníamos que dejarla en realidad ahí pero bueno ahí hay que toca más toca una y dos aquí una y dos aquí entonces no sé pero bueno yo si la tuviera que tirar a la tiraría así las cosas como son tal y como la tenía y punto con historias esto en cuanto a bitcoin que tenemos por ahí la dominancia hoy qué curioso fijaros cómo está subiendo bitcoin y cómo está cayendo la dominancia eso quiere decir que está moviéndose pasta a las altcoins también con lo cual las altcoins estarán subiendo está subiendo todo el coin market cap jojo jojo vaya tela bueno esto es el fallo de ayer vale con lo cual que se volvió todo loco fuimos millonarios todos por un segundo ethereum muy buena vela pasando esta zona que era o ya volvía a ser una resistencia pues la pasado vamos como 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 un cuchillo jamonero con la mantequilla pues sea fantásticamente bien así que bueno de momento pues que siga así no podemos decir nada más vamos a si van a la semana 20 es capaz de pasarla o no de momento observando yo estoy dentro tanto en uno como el otro ya sabéis que yo acumula un poquito más de ethereum que de bitcoin porque creo que puede tener mejor mejores resultados en los próximos meses y bueno pues veremos a ver en cuanto a nuestras queridas acciones tokenizadas a la vez a pfizer 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 y moderna también está bastante bien pero yo a mí me pincharon con moderna me duele el brazo me cago en su muela mucho más no no me dolió con la otra con la que me pusieron de de jansen y este y con este sí que me duele el brazo lo demás todo bien pero me jode y bueno pfizer cuatro o sea cinco y medio por ciento para arriba y lo que te rondaré morena ya lo dije que es que esto aquí es donde hay que estar ahora mismo mientras dure la pandemia tacata le gusta que no guste amd empieza a darse la vuelta muy bien no el día fantástico ante esas noticias ya han dicho venga que nos vamos para arriba genial que más tenemos bueno envidia subiendo un 7 y medio por ciento tucutucu brutal moderna 1 90 un poquito menos grayscale está en 1 18 facebook 2 43 en metaverso tupe to the moon ahí va va a tope biontech una de mis favoritas un 494 también así que muy 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 bien fijaros lo que ha hecho aquí un hombro cabeza hombro y empieza a subir si unimos esto y tira para arriba puede meter un pepinazo importante puede puede que más tenemos amazon 2 y medio por ciento y suma y sigue como pero pero en el trono en el número uno el único el incomparable apple intentando recuperar los máximos históricos y a sus tres trillones tres 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 trillones tres 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 trillones que si nos vamos al total vale si nos vamos al total que es una cosa que me gusta ver de vez en cuando el total bueno bitcoin es 1.3 apple estrés bitcoin es 1.3 el total es 2.25 o sea imaginaros nos compramos todo el bitcoin y nos sobra todavía para tener la nuda propiedad de apple decidir qué tablet va a salir el año que viene eso mola bien muy buen rebote veis la media de 200 como enseguida pam nos vamos para arriba en el quinto cap a ver si verdad a ver si si esta zona sirve sirve de rebote si las noticias frescas hacen que el dinerito se mueva el s&p 500 está subiendo en 1.60 para ir a por los máximos históricos directamente o sea no se ha cortado ni un pelo no ha pasado por caja y ha dicho no voy a hacer prisioneros tacata para arriba muy 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 bien el dólar importante por cierto fijaros cómo está cayendo porque porque han aceptado tener una tener toda esa deuda entonces claro el dólar cae cae un poquito eso nos viene a nosotros de maravilla y a ver si sigue así un poquito vale bien después de haber visto nuestras queridas acciones totalizadas con apple a la cabeza en cuanto a valoración pero pero pfizer pfizer entre el anuncio de las pastillitas que el 80% de los síntomas a gente ya con problemas se los quita para el cob y eso es esto significa empezar a tener un mundo com y free y que tiene la píldora azul porque más queremos encima tiene las pastillitas también para dejar de fumar o sea lo de pfizer no es ni medio normal de pfizer ni medio normal si alguno quiere dejar de fumar se apunte ahí con su médico de cabecera de leche de los cojones y eso con el champions de pfizer si ya vienen las cosas bien porque tuvieron un par de problemas con eso y lo retiraron pero ahora vuelve otra vez a la carga o sea yo he dejado y aquí estoy estoy entero no ha pasado nada lo único que pasa es que no fue muy tengo los pulmones mucho mejor bien shiva shiva lo tenemos aquí fijaros como ha tocado la zona de compra y enseguida ha sido para arriba ahí la toca un justito la toca un justito pero bueno a ver a ver si es capaz de estar y todavía está un poquito atascados y balas como son debería de tener más volumen y no lo tiene no tiene volumen si va se ha quedado ahí no tiene volumen en comparación con vale pero bueno vamos a ver qué es capaz de de rascar vamos a ir a la parte positiva muy estimido a la parte negativa dodge 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 burn bueno pues ya que estamos en la parte negativa y es pequeña pues vamos a ver todos que bueno que a pesar de que hizo ayer esta pedazo de vela hoy ha tirado para abajo en cuanto a las noticias se han dado la vuelta pues ha empezado a darse la vuelta pero fijaros donde ha rebotado en la zona de soporte si es que lo lo han hecho clavadito o sea bastante bastante bien los presets ahí bajando un pelín los shorts también bajando a maestros contra de terri un 6 coin contra y bueno un poquito también está estaba recortando y está recuperando ese recorte blog 3% que tampoco es nada de otro mundo igual estar gastando mecha de recuperación tezos igual pedazo de mecha de recuperación esto es buenísimo esto es muy bueno hostia voy a hacerme hasta inversor bueno esto ya lo hemos visto la volatilidad de bitcoin y fijar la volatilidad más y aquí se ha estancado eso está muy bien los mdx slp en cada se ha quedado 035 ahí no ha llegado a 0 3 casi 10 no me ha entrado en las órdenes yo lo tengo yo lo tenía en tres ya me va a quedar fuera ya nada mierda bueno qué vamos a hacer los live dedicates ya están subiendo un poquito y quiterium nada eso ya no vale vamos a darle la vuelta de los positivos ramp muy bien 19 pues madre mía la que está pegando se ha pasado se ha querido pasar de frenada a vax que sí que está haciendo una muy buena vuelta muy buena vuelta está pasando el tp1 que teníamos ya anterior ha pasado esta línea de tendencia que tiene que desde esta zona de aquí para vale ha hecho caso al soporte entonces si este soporte este soporte de momento vale ya lo empezamos a dar bueno para vax guardarlo bien porque puede ser oro en el futuro objetivo la luna objetivo de momento los 122 vale más o menos la parte inferior del tp2 y alguna vez que lleguemos a ella veremos lo ideal ahora que es hacer aquí una banderita vale porque después de la caída pues hace una banderita para seguir subiendo sería lo suyo waves 16% vale llegando a una resistencia la que perdió pues bueno veis como la mecha está ya está cerrada pues bueno a ver si ahora ya parece que de verdad empezamos a tirar de momento no tiene mala pinta podemos tener una noche movidita movidita el gln deudas o rn un 14% cada cadena taca taca media de 100 y posible zona de soporte de la historia que tiene tampoco podemos pedir mucho bueno pues más o menos así una zona a ver si es capaz de llegar a la media de 50 y pasarla si no pues puede volver a pero bueno yo creo que este proyecto sigue va a tirar y va a seguir o sea si el mercado o acompaña un poquito un mercado un rally navideño cuidado cuidadito solana muy bien recuperándose un 11% fantástico hasta la línea de tendencia clavadito pues perdió la línea de tendencia y qué hacemos lo primero ya lo ya la probó pero bueno después de caer a este a esta zona de soporte este este punto de pivote que hay aquí que no solamente por lo que hay aquí sino por este que hay aquí vale si yo lanzó ahí para que veáis un poquito las cosas vale yo lanzó aquí veo que aquí se apoyó es los cierres de cuerpo aquí fue resistencia por existencia otra vez aquí se apoyó en la zona y aquí ha pasado ni más o menos apoyarse en la zona igual rebote hacia arriba a la línea de tendencia y bueno a ver si ahora puede claro que esa es la cuestión es cómo continúe todo esto matic otra jate matic directo a la resistencia patapam patapam pues toque 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 aquí rompió se fue la resistencia en teoría claro después de haber hecho esto que hizo aquí tenía que haber arriba pero claro como vino lo que vino pues se fue abajo no pasa nada se ha apoyado justo en la línea de tendencia casualidad o no no lo sé pero para arriba a la resistencia ahora ver qué hace vale lo ideal es que la rompa se queda ahí un poquito así mañana se queda ahí un poquito o esta misma noche algunas velas de cuatro horas por aquí encima vale y luego ya hay que pueda seguir porque tiene margen de sobra para poder pasar los máximos anteriores mucha gente que estaba preocupada con matic pues ahí la tenéis one como vino one otro 10 por ciento mina rsr matic contra el euro que tenemos mira un 7 por ciento muy bien cripto puntocom que se apoyó en el tp2 y de momento parece que la media 50 junto con el tp2 hace una confluencia suficiente como para que empecemos a rebotar vamos a ver cómo sigue avanzando santa menos por ciento muy bien tita igual otra rebotando en una zona importantísima justo donde había rebotante de hecho anteriormente esos rebotes pues a ver si verdad y es una señal de que nos vamos tú de flower power moon los axis bueno están también los boxes por ahí que han salido y que están como desatados madre mía de todo lleno de bichitos vamos a tener el cripto mundo rodeado por por animalitos y pero bueno si son simpáticos y dan pasta pues como si son gatitos no me importa bueno ya empezamos con los cripto kitties en su día en etéreo bueno pues empezando a rebotar a ver si a ver si siguen hacia arriba esto el tlm alice polis velas velas otra cosa que está bastante bastante bien a ver si este está justo en resistencia veis la media de 100 con este cierre de aquí hace la resistencia en la zona en la que está y vamos a ver si es capaz de pasarlo este clave tiene una subida tan vertiginosa que de la marilina link también está bastante bien rebotando en una zona interesante no ha tenido que venir hasta abajo de momento de momento la mecha se ha quedado aquí justo en el soporte vamos a ver si es válido vamos competiciones que tenemos por aquí tengo atom bueno maná que también está por aquí fantástico al borde del tp2 se queda a ver sí sí pero a media de 50 la estación también de resistencia dinámica vamos a ponerlo por el nombre atom como oliver atom y dios mío quien veía la serie de campeones yo la veía bueno tiene que pasar la media 200 está claro lo primero y mientras no la pase está un poquito castigado puede necesitar eso un poquito más abajo pero a fijaros una cosa muy curiosa vale como ha estado bajando pero sin embargo como ha estado respetando esta línea verde que tienen en el rsi vale que es súper mega histórica vale quitando esta vez esta vez y esta vez estas dos veces estos hundimientos que no en ese momento no sabe qué era ni por qué era vale los ha respetado ahora bien alguien qué problema tiene su línea de tendencia su línea de tendencia tarde o temprano tiene que venir a ella entonces puede necesitar volver a hacer un pico de este tipo vale para llegar a tocarla en esta zona de soporte grande que tiene aquí y de hacia arriba puede ser que ahora mismo no sé ese momento y que sea en un futuro después de ir hacia arriba y volver a caer bueno pero tenerla en cuenta vale principio está todavía puede sufrir un poquito puede sufrirlo pero qué pasa en la media 200 si intenta atacar la resistencia nos diría algo pues diferente pero estamos en diario es que todavía muy pronto vale tezos x te z me gusta mucho tezos tenía algo alguna noticia tenía tezos es importante con ubisoft puede ser bueno me lo ponéis en comentarios creo que algo había con los ubisoft no sé exactamente lo que era pero ponérmelo en comentarios porque bueno lo he dicho antes está haciendo una vela de recuperación tremenda no sé si sea noticia de ubisoft es esto que hay aquí y ya está descontada o bueno pero bueno a una noticia es con ubisoft es brutal y esto tendría que irse to the moon pero ya o sea es decirme qué noticia es si hay algún link me lo ponéis vale y aunque no salga en principio el comentario por el link yo luego lo aprobaré para que todo el mundo lo pueda ver vale está un poquito renqueante vale pero es muy buena la vela que está haciendo hoy es muy buena pero tenía que terminar en verde pegada a la media de 200 para mañana intentar atacar la de 50 que la de 50 no llegue a bajar nunca el precio siga subiendo y todos comamos perdices y seamos muy muy felices ya veremos vale el cardano no hay humberto que nos pide por aquí cardano y se van pero me lo pides contra btc bueno otra vez la d la que ha entrado para la de 120 pues un bien vale pero si no baja más pues para mí sigue estando un poco verde contra el bitcoin vamos a ver la cuenta de bitcoin porque si no así me voy a calentar contra el dólar aquí cardano bitcoin está en justo vamos a poner en diario porque es en semanal justo en ese soporte que era una resistencia antigua bien y puede tener un rebote importante contra el bitcoin depende de cómo se comporte bitcoin y si cardano se comporta mejor que bitcoin de momento vamos a esperar y vamos a entender que en estos días vamos a tener unas buenas subidas contra el dólar pero que pasa que está este punto de piboteca de aquí de este cierre es suficientemente importante junto con la siguiente resistencia que tiene también aquí vale de estos dos apoyos y desde donde abajo está súper mega mecha en su momento y pone toda esta zona que estuvo hasta que lo perdió me puede hacer una buena resistencia y mandarlo otra para abajo vamos a ver depende de cómo esté cardano como su ecosistema evolucione desde el momento el r6 sí que se está portando bien aunque aunque siga bajando pero bueno está poco a poco subiendo haciendo un trabajo duro arduo de muy poquito a poquito y en cualquier momento que se dé la vuelta puede empezar a hacer otro trabajo de muy poquito a poquito de este tipo vale y hacer una muy buena subida esto este está este arquito de tonto aquí que parece que no es nada si lo medimos vale es un 24 por ciento contra bitcoin cuidado ojo que es que no es lo mismo contra bitcoin que contra el títer vale muy buen par vale muy buen par pero va a ir acumulando lo que luego tira para arriba bien que comprar algo más abajo es que lo que es que lo que hay que hacer es que no es que no a ver qué más tenemos teces lo hemos visto da hnt algo me ha dicho de hnt y digo ya la toma nota no tengo yo aquí hnt o me la pido hnt aquí está 12 55 hola bueno pues de momento está brutal porque digo está brutal bueno pues en este canal que bueno canal que al final rompió vale con lo cual la figura de ese canal no vale para nada pero si esta línea de tendencia o sea este lo puedo obviar pero de momento no voy a hacer porque porque le va a hacer de resistencia esta línea vale vamos a dejarla ahí ee se ha apoyar en un sitio que era un soporte vale fijaros para que os fijéis lo que buscamos confluencia de la línea de tendencia confluencia con el soporte horizontal confluencia también zona de 100 que al final ha hecho una falsa salida y me voy para arriba lo ha hecho muy muy bien y encima tiene un recorrido brutal para irse al tp3 eso que supone pues vamos a ir por escalas vale por 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 objetivos objetivo 133 con 48 por ciento objetivo 2 66 por ciento ojo a ojo al dato con hnt que humberto tela anda anda jodido dice ya te contaré lo que te daré pues joder macho es que hnt está muy 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 tremendo vale y por cierto bueno ya que estamos ya que estamos y creo que esto es interesante para todos vamos a ver hnt contra btc hnt bitcoin y vamos a ver si ya la tengo porque no tenía waka waka se va por el máximo fíjate que rápido te lo he dicho y yo sé que tú lo sabes vale e porque el dibujo es más claro imposible a ver si si todo va como sigue es decir si el mercado se hunde y tal y y nos morimos todos pues pues no pero ahí vale zona de soporte que es buena la resistencia y es que se ha venido clavadito a ella lo ha hecho muy bien vale y encima le ha tocado este súper mega rebote ahora como le pasa a muchas que hemos estado viendo la media de 50 es la que le hace de resistencia dinámica en el momento que la pase se va a ir al máximo esto que significa pues al menos a cierres es un 26 por ciento contra bitcoin cuidado el que quiera tener más bitcoin pues estos tres son pues oye los que hay que hacer también puede venir y volver a apoyarse por supuesto y sería la pera limonera de web creo que de buena oportunidad pero bueno vamos a ver cómo se comporta lo veo muy muy bien pues chers nos pide compound contra bitcoin y no estáis aquí peleando contra bitcoin que rojos a sacar bitcoin comp vale bueno teníamos una zona de soporte de mínimos marcada mínimo histórico histérico vale vale perfecto entonces qué ha hecho ha perdido el mínimo histórico aquí habrá gente que estará vendiendo vale esta vela fijaros como en la vela en la que perdía el soporte histórico, hay un montón de volumen y a la siguiente ni te cuento, aquí mucha gente ha vendido y claro, evidentemente toda esta venta alguien lo ha comprado ahora está peleando la zona y con las buenas noticias se irá para arriba, es la pinta que tiene esa es la pinta que tiene y encima está en un suelo importante aunque solamente fuese a hacer un movimiento a 50 y volver a caer como hizo aquí, podemos poner el ejemplo de este trade que es de un 32% con lo cual, entrarte para meterte un 20% más o menos ahí fijaros que coincide con este apoyo aquí y este apoyo aquí que será la primera resistencia que se encuentre contra Bitcoin bien, muy bien, eso es más o menos lo que veo, digamos que la media de 50 que va a hacer de resistencia dinámica es donde deberíamos de poner la salida del trade inicial, si lo queremos a más largo plazo nos podemos venir perfectamente pero perfectísimamente hasta esta resistencia lo cual supondría un 65% EOS EOS contra Bitcoin EOS está muy bien vale, llevo varios diciéndolo me gusta como está EOS E ¿dónde tengo yo EOS? ¿estoy ciego? a joder, si estoy ciego estoy muy malamente malamente, abuelo malamente pues bueno, fijaros si tenemos aquí claro, es que tengo aquí EOS madre mía, de antiguo de antaño debería limpiarme esas líneas amarillas que malamente malamente es que de toda esta zona que fijaros estamos hablando de marzo del 20 el 19 el 18 y algo muy similar es decir ¿qué ha pasado con EOS? que ha perdido el soporte universal por así decirlo aquí sube el volumen con estas caídas bueno, el volumen de intercambio al perder la zona enseguida se recupera y empieza a tirar ya va a pasar la media de 50 y apuesto a que si abrimos el link 1 no se estará dando cruces sino ya en breve quítate de aquí all in one pues en breve efectivamente fijaros como tanto la línea de medias la que se ha convertido de rojo a verde como la EMA 20 van a cruzar en breve nuestra línea nitro ¿vale? eso es una entrada en largo sí sí y después cuando crucen la moradita o sí ¿vale? es decir que podemos esperar todavía un par de días para que se produzcan los cruces también ¿vale? no pasa nada porque no va a volar así como flying to the flying ¿vale? entonces pues pues sí que sí que se se podrá coger bien ya está vale pregunta Hacienda Hacienda que no lo he dicho lo repetiré mañana porque se me ha olvidado mierda quien quiera un asesor fiscal especialista en criptomonedas en lo que quieras si tienes empresas si tienes lo que sea no importa ¿vale? pues bueno me mandáis un correo electrónico a criptomonedas tv.com o a cursos arroba criptosarks.pro y os mandaré el contacto para que os puedan hacer lo que queráis el 720 si tienes que hacer 720 o lo que sea ¿vale? que os puedan asesorar así que me mandáis ese email y ahí lo tendréis ¿alguna cosa más? pues no no porque he dicho que los alumnos si que tienen el Oling One que por eso ahora tengo que pegar ahora os pegaré la V3 ahí en el en la esta de alumnos y ya está y se acabó por hoy se acabó menos mal vamos a terminar viendo menos mal digo yo y como decís si estuviera sufriendo me lo estoy pasando tita 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 perdón tita vamos a terminar viendo Bitcoin que narices está haciendo el sinvergüenza este el Golfo Panocha que nos tiene aquí preocupados a algunos y aburridos a otros a ver estos canales lo bueno que tienen es que lo que dije desde el primer día tienes un mínimo y un máximo y en estos rangos te puedes mover haciendo trading una vez que ya tienes el siguiente máximo pues a partir de ahí tienes formas de tradearlos a ver hay que entenderlos hay que estar ahí la experiencia os lo va a ir dando vale seguro seguro y te lo puedes pasar bastante bastante bien y sacarle un pellizquito son pellizquito pequeños tampoco hay que volverse loco pero bueno por lo menos no aburrirse tanto es que joder yo me aburro me aburro a veces pero está muy bien vale lo que ha hecho ahora fijaros el pequeño detalle hay un pequeño detalle que es súper importante bueno hay dos uno nos falta el tercero vale hay uno que es veis que hemos pasado aquí en el RSI hemos pasado de 50 y hemos hecho este movimiento vale hasta los 52 y pico más o menos vale entonces punto número uno punto número dos hemos pasado la media de 50 que nos estaba dando collejas aquí la pasamos también pero al final la perdimos vamos a ver si esta la pasamos y la conseguimos mantener porque si la pasamos y nos apoyamos en ella y la conseguimos mantener sí que podremos romper esto a ver si lo rompemos para hacer un nuevo máximo que es lo ideal vale es lo suyo si ponemos el ORI en Juan Juan pan que nos dice pues todavía no tenemos el cruce vale le hace falta un poquito más para que para que se produzca en la próxima hora vamos a tener ya el primer cruce vale con la cruz amarilla y en la siguiente vela de cuatro horas ya tendremos la la hora de decir estas dos vale algo parecido a esto lo único que a ver si esta vez en vez de quedarse aquí vale pues ya sigue más arriba eeeh y poca cosa más es simplemente paciencia y esperar que se cumple bien ¿cuál es la estrategia que puedes tener? yo vale tenía mis compras de hecho aquí está hecho hecho inclusive futuro pero el futuro ya está vendido vale porque evidentemente en una vela de cuatro de un cinco por ciento que ha estado en algún momento eeeh si no has vendido es que se te va la pinza vale entonces mejor mejor coger y decir pues que hago un tres por ciento tres por diez tararito de la eso pues eso pues entonces ahora mismo lo que tengo en spot vale o en futuros un veinticinco por ciento de lo que tenía aquí vale ahora mismo en spot tengo más las cosas como son porque esto es otro juego diferente porque viene desde mucho más arriba entonces que rompe para arriba que no tengo mis reservas todavía para comprar abajo vale por la forma de tradear por la forma de soltar escalonado muchas ventas muchas muchas compras ya sabéis que no se me hacen o sea que que llego y digo tengo una compra aquí abajo o sea aquí a esta altura aquí abajo en cuarenta y dos tengo compras pues claro que tengo compras en cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco en toda esta zona tengo compras en toda esta zona hay compras vale y dependiendo del exchange en la que la tengas la tengo en un nivel pero bueno más o menos muy parecidas porque los diferentes exchange ya sabéis que llegan a diferentes a diferentes puntos pero que no se hacen no pasa nada con lo que ya hay y se va para arriba sigo manteniendo liquidez si operaciones para hacer ahí todos los días todos los días entonces bueno paciencia y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y que la paciencia